Muy buenas noches Aunque ya nos presentaron, pero igualmente me presento Yo soy Carlos Coyotzi Vengo del estado más pequeño de la república La Escala Vengo desde el estado más pequeño de la república Venimos de allá Y hoy quiero decirte que En este estado hay alrededor de un millón doscientos habitantes Y a lo mejor muchos no le hubieran apostado a ir allá Pero hubo alguien que lo hizo Y ese alguien se lo va a agradecer toda la vida Que se arriesgó a ir a descubrir a un diamante Y ellos son Vladimir y Susana Pandora Muchísimas gracias Y bueno Platicar un poco de nuestra historia En un poco En un tiempo muy limitado La verdad es muy difícil Lo único que quiero decirte es que Estudiamos una carrera Mi esposa y yo Ella como educadora Yo como contador público Y buscamos por todos los medios Y buscamos por todos los medios Tener una vida De abundancia Una vida De progreso Por más de cuarenta años Buscándole Y si tú tienes Más de cuarenta Y no estás haciendo Amway Allá afuera No hay más Te quiero decir Yo lo busqué No hay más